Tiene tira crisis, me escribí, pero soy un casado No tengo siempre, no quiero un show, no tengo nada Ahorita, no tengo nada, ahorita, no tengo nada Ahorita, no tengo nada, ahorita Me voy a morir, me voy a presionar, me voy a poner el puto, me voy a pronunciado Yo soy un recenteo, soy un peso pesado, me voy a ir a todos lados, me voy a ir a todos lados Tengo un par de gays que me caminado, no estoy en lao, no estoy en lao No estoy en lao, no estoy en lao, no estoy en lao, no estoy en lao Yo tengo un tubo picado, algo porque estoy boteado No lo tengo que ir a los brazos, me voy a poner el puto, me voy a poner el puto Tengo nada, stupid house, stupid house Río, paname la canta, let's go I'm going super, me lo han copiao, soy colocado Me pillo lo que he prestado, se ha quedado el chatta Necesito a mi perro a mi lado, siempre ando solo Parada ni untuk ti Throw me ticket de bekar Me happening de dao Con el dorado ре, hurma minimal Dasab ecretan terminology Nada pa' yuki Me llamo Angelo Sh amené su pesado Lo que he tenido Un手 tippu y yao Independiente voy a dar de lado Si girls Let's go, let's go Sigo bomberos y pierden los bullies Yo ya no quiero bomberos y mi cuny Pico en el jali, chali, jali, juli Con el ladri, con dos chali, juli Para mí me escapó Me llamo hostia Me acogí a la polila Let's go Yo también me quedo I'm going stupid I'm going stupid Realmente bobo I'm going stupid Yo ya no quiero bomberos y mi cuny Yo también me quedo Yo ya no quiero bomberos y mi cuny Nunca star No me salsas No tengo cantao Voy a desconectado La no fila I'm going stupid I'm going stupid You much too Solo es demasiado ¡Rubo para la balano! Bravo!